Ahí está la copa Que caro estoy pagando El haber traicionado El amor que me daba Por una aventura Que es tu que no fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimientos Sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te olvidar Que te extraño en mis brazos Me muero de ganas Por volverte a besar En mis noches despierto Gritando tu nombre Y me muero de miedo Al pensar que otro hombre Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasaliempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te olvidar Que te extrañan mis labios, no muero ni ganas Por volverte a besar En mis noches despierto gritando tu nombre Y me duero de miedo de pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos tu cuerpo No quiero ni cansar De rodillas te pido No quiero ni cansar